Empanada gallega de bonito, 3 cebollas, medio pimentón, tomate, 400 gramos de bonito. Revolvemos la cebolla, agregado ya el medio pimentón, poco de sal. Agregamos el tomate, el bonito y lo apagamos. Mezclamos bien y lo vamos a dejar enfriar. Segunda parte que es la elaboración de la masa. 170 mililitros de agua tibia, 10 gramos de levadura fresca. Mezclamos, colocamos la harina, agregamos 18 o 20 gramos de sal. La levadura con el agua, el aceite que escurrió de nuestro relleno es lo que vamos a agregar ahora a nuestra harina. Mezclamos bien y ahora amasamos bien. Precalentar el horno a 200 grados centígrados por la mitad. Colocar en la placa. La tapa lista. Vamos a barnizarla. 200 grados centígrados por 25 minutos. Aquí la tenemos. ¡Besos!